En primer lugar, felicitar al portavoz de los vecinos, a don Arturo Presencia, por su intervención y la abstención a todos los vecinos de lo que sienten por su constancia, la mesura, la templanza que lleva este asunto, porque la verdad es, como señalaba Ramón Trujillo, realmente inadmisible. Agradecer la mención también que hizo el portavoz de los vecinos y también bien recogido la moción, ya la moción que presentamos nosotros el día 30 de abril de 2015, que una de las cuestiones que hablamos por unanimidad subrayaba el carácter de urgencia de las obras, era fundamental introducir el carácter de urgencia de las obras y se aprobó entre todos, y en fin, bueno, la urgencia ya llegaba por año. De hecho, nosotros la moción cuando la planteamos, ya la situación venía de años más atrás y nos resultó, pues como bien decía Ramón Trujillo, absolutamente inadmisible. Hay que recordar para aquellas personas que no conozcan la situación en la que están viviendo muchos vecinos en lo que reciben la situación de insaludidad, por la ocasión de cómo se encuentra la infraestructura, la cañería, el saneamiento de las aguas residuales, se encuentran rotas, con fracturas, y esto ha puesto humedad en las viviendas, no de agua de abajo, sino de agua negra, de agua y salud. Lo que ha ocasionado daño, no solo a las viviendas, sino incluso a la salud de muchísimos vecinos. Esos daños a la salud fueron apostados también por los vecinos al área competente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Reyes para que se viera a la realidad de lo que estaba en la palabra, problemas respiratorios, personas con unas situaciones bastante lamentables, producir otras medidas por las humedades que ocasionan estos problemas iguales en sus viviendas. Frente a eso, y en Reconocimiento de la Urgencia, creemos que existen soluciones técnicas. No creemos, existen soluciones técnicas. Con lo cual, no acabamos de entender el porqué no se han empezado a adoptar esas soluciones técnicas. La elaboración de un proyecto, el comienzo de las obras, la resolución del problema, por ejemplo. Llevamos un año en esta situación y no se ha hecho absolutamente nada. Llevo cinco años en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en este pleno, y me resulta difícil recordar un asunto en el que haya tanta incompetencia por parte de los equipos de gobierno en el anterior y este como el que nos ocupa. Ante una situación por la que nos estamos enfrentando, que no estamos hablando de ningún milagro en cuanto a las técnicas para resolverlo. No estamos hablando tampoco de cantidades, absolutamente del punto de vista financiero, absolutamente inasumibles por el Ayuntamiento de Santa Cruz, que justamente, entre otras cosas, está, existe, para resolver situaciones como esta. A pesar de eso, no se ha hecho absolutamente nada. Además de la moción, que nosotros, y se había aprobado por una unidad del carácter de urgencia de las obras, llevamos a la comisión de control para conocer cómo iba la situación y no se nos dijo nada en concreto. Entonces después ya, con este nuevo equipo de gobierno, no se nos dijo nada en concreto. Por lo cual, la moción de Ciudadanos nos parece muy oportuna, porque yo creo que no debemos desejar aquel intento, esperemos que lo más posible podamos buscarle alguna solución a los vecinos. Y ya digo, aquí va este asunto de una ciencia infinita y con una temblanza, iba a decir una encomia, pero yo les recomendaría que abandonaran esa temblanza y pasaran a una oposición un poco más frontal, ante tanta inconveniencia con la que nos venimos enfrentando por parte del equipo de gobierno. La verdad es que es incomprensible que se pueda estar día tras día sin resolver esta situación, a pesar de lo que no extraño, tanto a la vivienda, tanto a las comunidades, como sobre todo a la salud de los vecinos. Muchas gracias.